Yeah, no, 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 no Positivamente hay algo en ti que me hace soñar Y me dan ganas de irte a buscar Pero cuando llego a tu casa pones mil excusas Y es allí donde el corazón deja de funcionar Se va muriendo el amor, se va perdiendo el color Ya no siento nada por ti, has notado la ilusión Recuerda que yo te amé con todo mi corazón Pero a ti no te importó que yo sufriera por ti 14 de agosto del año 2015 fue cuando yo te vi Y nunca pensé que en un tiempo tan corto Me enamorara de ti 14 de agosto del año 2015 fue cuando yo te vi Y nunca pensé que en un tiempo tan corto Me enamorara de ti Cuando un hombre tiene un valor Mucho menos pierde el control por alguien que lo ignora Tú no supiste entender lo que yo siento por ti Ahora tú vas a saber lo que se siente sufrir En media hora no me alcanza Para poder comerme ese pollo a la brasa Por lo menos necesito tres o cuatro días Para poder hacerte el amor en Francia ¡Dame coro! Si tú quieres que te haga el amor La media hora no me alcanza Nadie te mandó a estar tan rica Tomasita Si tú quieres que te haga el amor La media hora no me alcanza Entiende por favor Que es muy poco tiempo Para conquistar tu alma Si tú quieres que te haga el amor La media hora no me alcanza Ay chiquitica déjate de miedo Oye mamita soy tu papi avanza Si tú quieres que te haga el amor La media hora no me alcanza En una mano tengo el corazón Y en la otra la decepción Equilibrando la balanza Si tú quieres que te haga el amor La media hora no me alcanza ¿Qué media hora de qué? Ay dime tú por qué Oye paparito Por favor Dame un tumbao Suavecito Ahora Con los metales de la miel ¡Ja! La linda salada también Te besaré Te chuparé Te morderé Y te masticaré Ay yo lo que tengo contigo Es obsesión Y te voy a darte mi porción Yo me la paso pensando ¿Cómo voy a hacer? Para darte la tora Yo me la paso pensando Imaginando Para poderte satisfacerme Yo me la paso pensando ¿Cómo voy a hacer? Para darte la tora La media hora no me alcanza Tú sabes lo que quiero yo hacer Yo me la paso pensando ¿Cómo voy a hacer? Lo que te quiero es morir Para darte la tora Completida Vámonos Te voy a demostrar Que el amor existe en mí Ahora vas a ver Lo que yo siento con ti Te voy a demostrar Que el amor existe en mí Ahora vas a ver Lo que yo siento con ti Y ahora Y ahora Tú vas a ver Lo que yo siento con ti Mujería es que Te voy a demostrar Que el amor existe Me abriré el corazón Y te enseñaré Lo que es amor del bueno Ahora vas a ver Lo que yo siento con ti Demasiada fuerza Tiene mi música Y donde quiera que estés Llegará a ti Te voy a demostrar Que el amor existe en mí Te haré el amor como un loco Y te pondré una tipa Todo el mundo sabe Que yo nací con él Yo lo llevo en la sangre Yo lo llevo en la sangre Todo el mundo sabe Que yo nací con él No intenten nunca copiarme Tú soy primero Y todo el mundo sabe Que yo nací con él Yo lo llevo en las renas Yo llevo la timba y las penas Y todo el mundo sabe Que yo nací con él No, candela, candela Lo que tengo adentro es candela Todo el mundo sabe Que yo nací con él Lo de Inca me corre por las venas Tú lo sabes Yo soy primero Y todo el mundo sabe Que yo nací con él Esto es pa' que lo baile la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela Mua Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.